Buenos días Kuki, mirad, estoy aquí preparando mi desayuno que ya he llevado a Martín al colegio. Tengo aquí a Isa que ya se acaba de duchar, se acaba de preparar el desayuno y me voy a llevarlo a las prácticas. Y a la vuelta Kuki quiero ir a hacer algunas compras ya para la Navidad, porque ya sabemos que los precios han subido, mucho no, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Que según se vaya acercando la Navidad, pues estoy segura de que van a subir muchísimo, muchísimo más. Me van a acompañar mi hijo Joaquín y mi hija Erika, no sé si se le va a levantar o no, porque como trabajo hasta tarde, lo mismo se queda descansando. Me van a acompañar por el tema de no cargar y tal. Voy a ir a Carrefour porque está el 3x2 y tengo que decir que esta Navidad va a ser una Navidad súper, súper, súper tranquila. De hecho, no creo ni que nos juntemos la familia, porque este año con la llegada de Victoria es arriesgado. Yo no estoy para hacer fiestas en mi casa, aunque me ayuden a limpiar, ya sabéis que una no puede parar quieta. Entonces, lo primero es que no estoy para hacer fiestas en casa. Lo segundo, no estoy tampoco para moverme a ningún sitio, porque yo cumplo el 29 de enero. Estoy con riesgo de parto prematuro, con lo que tener que bajar a Barcelona, desplazarme a cualquier sitio, y estar tantas horas de pie o tantas horas en una casa, a mí me agota, me cansa. Entonces hemos decidido, pues una de mis hermanas se va fuera, a pasarlo con su familia, los otros lo van a pasar en casa, y nosotros a mí lo vamos a pasar en casa, tipo confinamiento, por la situación. En algún momento nos juntaremos, ¿vale? Seguro. Seguro que habrá una comida o una cena, que posiblemente, oye, nos acerquemos un momento y lo hagamos. Pero en principio, cada uno va a hacer su casa. Entonces este año, aprovechando que vamos a ser menos en casa, y va a ser algo más íntimo, ya recompensaremos el año que viene con una más, pues quiero hacer unas cenas mucho más especiales, ¿no? Tipo, en vez de tanto picoteo, como todos los años que hemos hecho más picoteo que comida, pues hacer algo más esplayadito, más un redondo en salsa, unos buenos cócteles, una buena sopa con galés gigantes, que a mi hijo le encanta. O sea, admirarnos un poquito más, ya que son menos cantidades. Y bueno, y lo que quiero hacer es que ahora que tengo espacio en el congelador, pues aprovechar y comprar el 3x2 de gambas, de armejas y de cositas así, que luego para reyes y demás, así también aprovecho y compro para tener reserva, porque la verdad que aquí llueve todos los días, no lo entiendo por qué. Estamos en la de Barcelona, estamos en Tarragona, o sea, tampoco estamos... Estamos a pocos kilómetros, pero es que aquí llueve y hace más frío que allí. Entonces, en cuanto no haga Victoria, tampoco quiero estar todo el día yendo a comprar o mandando a mis hijos a comprar. Hoy quiero hacer un poquito más de reserva, de reserva, preparando ya también un poquito la llegada de Victoria, para que lo indispensable y lo más imprescindible y lo más necesario lo tenemos que ir a comprarlo. Así que hoy nos vamos a ir a Carrefour. Según cómo esté Carrefour, bueno, también tengo que ir a Aldi porque hay unos jamones que están súper baratos y quiero comprar un par de ellos, uno para cada día y otro para Navidad. Como yo estoy con la dieta, que el jueves tenemos la prueba de la diabetes gestacional, es que me ha llegado un comentario de no pasa nada, que lo tengas, que te digas... No, 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 no. Hay posibilidad de que lo tenga, posibilidad de que lo tenga, por el tema de que tengo mucho líquido y que la niña es muy grande, pero eso no significa que lo tenga. Me tienen que hacer la prueba con la alta de la curva. Y la dieta es una dieta preparatoria, ¿vale? Dieta previa al tratamiento de diabetes gestacional. O sea, es una dieta que yo tengo que hacer antes de hacerme la curva. Ya llevo una semana haciendo la dieta. Que no es que la tenga, sino que la puedo tener. Hay que hacer la prueba. Quizás no la tengo, porque ya de hecho, la primera prueba de la curva, o sea, la primera prueba de la glucosa me salió bien. El primer trimestre era azúcar baja. El segundo, perfecto. Y ya Victoria era grande en el segundo trimestre, cuando me dio el azúcar bien. Entonces ahora, en el tercer trimestre, la niña es exageradamente grande. Está en un percentil 100. Pesa más de medio kilo más de lo que debería. Y puede ser que sea porque la niña es grande. Porque no para de comer. Aunque mi barriga no sea muy grande, la niña es grande. Eso no tiene nada que ver. Pero bueno, como estoy con la dieta y no puedo comer cualquier cosa, yo me voy a ir desayunando de casa. Y los demás, pues que desayunen allí porque aquí no les va a dar tiempo. Cada uno lo suyo y ella está comiendo. Pues eso, cuqui. Voy a desayunar, me voy a llevar a Izer y nos vamos a hacer a comprar. Pues nada, cuqui. Ya estoy de vuelta. Tengo que decir que no he comprado muchas cosas, porque prácticamente lo que iba buscando no lo he encontrado. Pero bueno, otras muchas sí que ya voy haciendo huecos en el congelador para ir guardando y para ir enseñándoos. He comprado congelado. Tengo que decir que todo el congelado no lo he comprado porque resulta que he ido a la sirena a comprar y le dar un vale de descuento de 3 euros. Entonces, en la sirena, que es la tienda de congelados, están las gambas, el gambón grande, gordo, más barato que en ningún sitio. Por el momento, ¿vale? A 17,99. Y lo bueno es que si comprabas uno, te daban un vale de descuento de 3 euros. Entonces, le he dicho a la chica, ah, pues con el vale de descuento me llevo otra caja y me salió por 15 euros 2 kilos de gambón gordo. Y con 4 kilos, pues ya tengo para toda la Navidad. Pero, ¿qué ha pasado? Que solo le quedaba... Que el vale era para canjear al día siguiente. Entonces, hasta mañana no lo puedo utilizar. Entonces, le he dicho, pues nada. Compro hoy una, le doy los 3 euros, y mañana vengo y me llevo los canelones, que también están de oferta. Me salen 10 euros las bandejas, las dos bandejas de 24 canelones. No me he dado cuenta de hacer canelones, como comprenderéis, lo tengo clarísimo. Otros años sí los he hecho, porque este año no los voy a hacer. Me llevo dos bandejas de canelones, que tienes una a 6 euros y la segunda la tienes al 50%. Ahorita que salían 10 euros las dos. No me hagáis mucho caso. Así que una era 6 y pico, 7 y pico. Y la segunda, bueno, ponía 2, 10 euros. ¿Qué? Esto que lo dejo. Vale, déjala ahí, ya está, sí. Entonces he dicho, pues nada, me llevo mañana, porque además de bandeja de canelones solo le quedaba una, que estaba por llegar el camión de reparto, que le traía la otra. Entonces he dicho, pues mañana me paso, cojo la otra caja de gambas y ya cojo también la... Ya está, creo dentro de la bolsa. Y ya cojo los canelones y cojo la caja de gambas. Y ya de marisco, tipo gamba y demás, ya tengo suficiente con dos cajas, que son 4 kilos, más 2 kilos de salado, más que suficiente. ¿Te voy a ir cojando esto? Vale. De comida he estado buscando redondo de ternera en todas las tiendas, supermercados y demás y no he encontrado en ningún sitio. Con lo que el redondo de ternera no lo he podido comprar. Pero bueno, iré a la... Tengo pensado ir a la carnicería, pedirlo, que me lo hagan enteros y luego yo los parto, los relleno, los lejos con la cuerdecita y los haces. Y listo, pelota. Le hago una salsa de fricando y se acabó. ¿Qué he comprado, Kuki? Pues mira, para congelar he comprado... ¿Qué le haces el chocolate? Sí. ¡Qué guay! Está buena, que lleva chocolate. ¿Qué he comprado, Kuki? Pues he comprado calamares. He comprado dos bolsas. ¡Qué guay! ¿Vale? Porque a Isaña Martí le gusta un poco el marisco, pero una de las cosas que más le gusta es esta. Entonces que no le falte. Calamares. Almejas solo he cogido una de estas porque luego ya más adelante compraré dos mallas de las más de la Chirla de Lava. Otra, esta es del Pacífico que es más grande. Bueno, también he comprado espinacas para el Kuki. Y la caja de gambas es esta de oferta, ¿vale? Que lo pone aquí. Oferta a 17,99 los dos kilos. ¿Vale? Dos kilos de gambas de gambón a dos kilos a 17,99. Y si tenéis la tarjeta de la sirena os dan un vale de descuento de tres euros para la siguiente. A ver, os comento, ¿eh? Ábreme el cogerador, Erika. Los tres euros de descuento es para marisco. Sí. Es solo para marisco. ¿Vale? Esto luego ya lo embolsaré, lo meteré en bolsas y tal. Es solo para marisco. O sea, solo podéis canjear en gambas y demás. Pero bueno, yo le he dicho, pues en una caja de gambas. La siguiente me costará 15 euros. Esto y esto también lo vamos a guardar en el congelador. ¿Qué más he comprado de congelador, Kuki? Pues de congelador también he cogido las varitas estas de cangrejo. Que a ellos también les gustan mucho. Yo lo sé vosotros. Pero nosotros... A ver, Erika, no ponlo aquí. Esto ponlo aquí. Nosotros solemos quitarle. No seremos la única que lo hagamos, ¿eh? Le quitamos... No. Normalmente le quitamos el rebozado. Yo creo que ahí no va a caber. Le quitamos el rebozado y nos comemos la patita. ¿Vale? Porque es lo que más nos gusta. La patita de dentro. ¿Qué más, Kuki? Gamba salada. De gambas saladas he cogido dos cajas, ¿vale? Que vienen siendo dos kilos. He cogido menos que la cruda porque se come menos en casa. La verdad es que nos gusta solo a mí y al Kuki. Cierra. He cogido nada. Mira. A 6,99 la caja de kilo. Kilo. 800 gramos, perdona. 6 o 7. 7,99. 7,99 la caja de 800 gramos en Aldi. ¿Vale? Las voy a dejar... ¡Ay! Cleo, que te cae, cariño. Si han querido meterla en la caja casi se cae. Pues eso. Voy a ver si tengo... Creo que tengo bolsa de congelado. Y si tengo bolsa de congelado lo voy a abrir y voy a meter en cajas. Porque es que si no... Oye, en bolsa. Porque es que si no me cabe. De momento ábreme el congelador y ahora cuando venga compraré cajas o bolsas porque creo que no tengo. De congelado de momento lo meto ahí y lo embolso en medio kilo... O sea... Sí, de salada medio kilo, medio kilo de... Toma esto también a la nevera. Las saladas las voy a repartir medio kilo, medio kilo, medio kilo, medio kilo ¿A la nevera o al congelador? Al congelador y las... El gambón de kilo en kilo. O sea, a veces dos bolsas cada caja porque eso es que se come más en casa. ¿Qué más, Juki? Aunque parezca una tontería... Una tontería. Una tontería. Antes pues estas cosas cortaba, ya no, ya me tenéis que conocer. Soy persona, soy humana, me equivoco. Ya no voy a volver a editarlo. Aunque parezca una tontería, aquí en casa en Navidad gustan mucho las croquetas. Las mini croquetas de jamón serrano y de cocido porque a mis hijas les encanta. Como les encanta... Sí, déjala ahí. Si ahora cuando venga yo lo envasamos todo bien. Como a ellos les gusta, pues igual que los nuggets ahí están, ni están los de marisco, les gustan los nuggets, pues eso es lo que hay. A veces a ellos les gustan las gambas esas grandias y esas grandias. Pues eso. ¿Qué más, Juki? He cogido pechuga de pollo XXL, ¿vale? Que la voy a congelar porque en Navidad lo mismo hago el redondo para Navidad y para Nochebuena o Reyes hago pechugas de pollo rellenas de jamón y queso con una salsa especial. Bueno, ¿qué pasa para mí? No lo sé. Dame esto, que eso compramos esto en Mercadona y no sé... Pero es que son de patata. ¿Son patatas? No, son de patata. No, que no. Sí, que lo pones aquí. Como no saben si son patata o ebonyato. Producto de patata. A ver, ¿entonces qué es? Producto de patata frito. ¿Qué es? Patata. Cobertura. Producto de patata entre congelado. ¿Entonces qué es? Si buscas el español a lo mejor, ¿entiendes? Porque tú sí te das cuenta que esto está por su vez. Madre mía. Gastón, es de patata. Vale, toma, esto basura. Estamos haciendo limpieza a través de congelador. Vale, pues entonces esto aquí. Los nuggers me quedan congelados. Tengo gambita pelada que también lo voy a guardar aquí. Vale, aquí tengo esto para tirar y para lavar. Estoy renovando ya que estoy aquí y estoy renovando congeladores. Vale, eso es cebolla. Toma, cebolla la corto yo. Toma, porque quedan aquí. Nada, queda un poquillo fuera. El hecho del papa. Dame. Vale, aquí. ¿Ves? Ya tengo más hueco para más cosas. ¿Qué más, Cookie? Ah, esto es chupo a ella. Esto es para dejarlo en la pica. Esto que me enviaste yo ahora con su medio de verduras. Y estas bolsas a su sitio. ¿Qué más he comprado, Cookie? Pues he comprado ya, voy a enseñaros lo de la nevera, aunque no es para la Navidad, pero es que así lo guardo porque si no, con la cadera de frío se rompe. Yogures, las copitas para Martina. He cogido dos paquetes de copitas. He cogido tranchete, que aunque me queda un paquete, ya nos hemos comido en menos de una semana, uno. La pechuga de pavo, vamos, a 400 gramos, que me la vayan haciendo de kilo porque porque esta aquí vuela. ¿Qué más? He cogido dos de bacon, que también me hacía falta, y también he cogido yogures naturales azucarados, que también suelen ser los que va a comer Martina. Y por último, de nevera, he cogido queso philadelphia, que ese sí que lo puedo comer yo, y huevos que no me falten. Cuatro docenas de huevos, que los tenéis ahora a Aldi a 1,69 la docena, o sea, ahí en nada, perdón, se me olvida aquí que también he cogido yogures de beber, yogures de beber, que no me pueden faltar, y una ensalada de las Californias, que es lo que voy a comer yo hoy. Y para cenar también he cogido unas colitas de merluza, que voy a hacer sopa de pescado para los mayores, porque no he sido todo de la Martina. Y listo, eso es lo que he cogido de nevera y que lo voy a guardar ya, antes de que, porque lleva rato, porque he ido a comprar a muchos sitios, o sea, que antes de que se rompan más la cadena de frío. Agua, Cuki, que no nos falte agua, aunque tengo otro paquete entero, estos dos, y Coca-Cola, también he cogido muchos, muchos packs de estos que los tenéis ahora de oferta a 2,30 las dos unidades, y esos he cogido como 20, ¿vale? Porque esto sí que se consume mucho en casa y la mitad y la mitad la voy a guardar para la Navidad. Pues listo, Cuki, ya acabo de llegar. ¿Qué más hemos comprado, Cuki? Queso en polvo que me faltaba, he comprado este, otro más que ya ha empezado Martina, y, bueno, el otro lo enseñaré luego porque el otro es con la compra de Andorra. Luego también hemos comprado ensaladas que no pueden faltar, eh, están más verdes que de estos, pero es que si no se ponen malas de seguida, mandarina, que también me apetecía, y luego he cogido aceitunas, he cogido este bote de aceitunas y este, que son las que le gustan al Cuki, esta la voy a guardar para Navidad porque de las otras me va bien. ¿Qué más, Cuki? ¿Qué plato era este? ¿Vale? Ahora se ha quedado un poco seco pero le he tenido que echar lo que tú te vayas a echar. Era este, ¿vale? Sí. ¿Era? No es. ¿Has dicho era? Ya, bueno, creo. Vale. Porque es mi forma de hablar. Martina, aquí tienes Coca-Cola. Ya, y al final le he echado paté y al final a Sheila también ha tenido pongo paté y paté. ¿Qué más, Cuki caldo de pollo? Hemos cogido el de gallina blanca que ahora tenéis una oferta en Lider, un caldo gratis. ¿Vale? Un caldo gratis. Uno vale 3 euros. 2,99. Uno vale 2,99 y se supone que el otro te lo regalan. Bueno, yo he cogido 4. ¿Vale? Para Navidad un caldito de estos con unos galos que también he comprado en Lider. Sí, con pelota, pelota de sopa o de cocido de toda la vida. Una pelota es la carne, carne de ternera, picada, alineada con perejil, con ajito, bien buena. y le rellenas el galet de bolitas de carne y se lo pones a la sopa y está buenísimo. Me he cogido 2 porque seguramente que quieran repetir Navidad de Nochebuena así que yo o Año Nuevo y Noche... y voy en esta que os toco muy... Vale, pues guarda guarda los caldos en esta... se lleven los caldos, se lleven los caldos. Así. Es que estoy guardando las cosas de Navidad en otra bolsa porque es que si no se lo comen antes. ¿Qué más hemos comprado? Cuki, nueces, que no pueden faltar nueces, he comprado un poco de fruta seco, cacahuete con miel que le gustan a Erika, anacardos y almendras. No he comprado ningún fruto seco más porque de Andorra tengo... Sí, de Andorra tengo más cosas que luego os enseño, ¿ves? Bueno, pues enseñé en el vídeo anterior, perdona, porque es que como todavía lo tengo que grabar, este es el vídeo de antes que este. ¿Y qué más? ¿Cukiturrones? Cacahuete caramelizado y con un poquito de sal. Ni idea. El clásico, el de chocolate. No, bueno, si hemos comprado, a ver, hemos comprado patatas, déjame esta que es el saco nuevo debajo del carrito y el viejo también lo que voy a hacer porque estoy haciendo sopa de pescado y le voy a echar la patata. ¿Qué más? Este es el que más le gusta al cookie, que es el de coco. No puede faltar, no he comprado mucho porque primero que no somos muy de turrones y segundo porque falta la cesta del cookie. Falta la cesta del cookie, la mía no, porque no me la van a dar. ¿Vale? ¿Por qué no me la van a dar? Porque supuestamente si no estás trabajando no te dan cesta. Entonces como estoy de baja pues no me van a dar cesta. Ahí se la queden. No me hace falta. A la botella de vino. Pues verdad, es verdad. Me parece muy feo que te llamen para tontería y no te llamen para darte una cesta que te mereces porque estás de baja porque vas a dar a luz. Entonces, pues no me parece normal. Pero bueno, son políticas de ellos y para ellos quedan. A mí me da igual, pero yo no lo veo bien. No me hace falta. No, no me hace falta. No me hace falta. Pues mira, para que tienen ahí. Pues eso, no me hace falta para regalarla que se la queden ellos que más falta les hace. Mazapanes, figuritas de mazapán que a Erika le gustan mucho. Neulas tradicionales de toda la vida. Luego viene la cesta de mi cookie que esa sí que merece la pena. Cada año le suben un número más a la del corte inglés. Van extendiendo y a mí me ha venido la jamón. Si me ve el jefe de mi mario yo creo... José se llama, ¿verdad? Se llama José. El jefe de mi mario se llama José. José, yo sé que tú quieres mucho a mi cookie. ¿Vale? O Pedro. No, se llama José. Yo sé que quieres mucho a mi cookie porque mi cookie vale mucho y tú lo sabes. Tú también eres muy bueno. Tú lo sabes. Tú también eres muy buen jefe y tengo que reconocerlo, ¿vale? Porque... Yo lo sé. Y todos lo sabemos. Entonces, como tú eres muy buen jefe porque yo lo sé porque mi cookie está muy contento y tú también estás muy contento con el trabajo de mi cookie, regálale ya la pata de jamón. Regálale ya la pata de jamón porque yo creo que se la merece ya, ¿eh? Pero no te pido que sea ibérica de batanita. No hace falta que... Yo te pido una... Si la pezuña no es negra ya se la pintamos nosotros. Pero dale el jamón, pobrecito mío, que ya se lo merece, que le hace ilusión, que todos los años me dice a ver cuando me regalan una pata de jamón. Pues José, regálale la pata de jamón. Yo te hago un pizún y la dice que ha sido tú, pero por lo menos que mi cookie te ilusionó. Se lo merece, pobrecito mío. Neoblas de chocolate. Y luego estas. Estas son. Estas son, espero que me salgan negativas. La diabetes reacciona y yo puedo comer esta Navidad esto con moderación, pero que lo pueda comer. Rellenas de turrón. Qué bueno. Y turrón de este, del blando, que no he comprado porque la cesta al cookie viene, pero bueno, compraré alguna más. Y por último, he comprado polvorones. Polvorones sí que nos gustan, pero como no nos gustan los que vienen en la caja que somos muy tiquismiquis, aquí cada uno tiene su propio gusto, ¿verdad, Cleo? Me gustan los de limón. Pues por eso. Vale, mamá. He cogido bolitas de coco que le gustan al cookie. Rosquitos de vino que le gustan al cookie. Roscos de los otros que no sé cuáles son que le gustan a mi hijo Joaquín. Polvorón de almendra. Polvorón de almendra. Polvorón le gusta a los Joaquín. Polvorones de mantecao. Maladra de madra. No, espérate. No me líes. Mantecao de canela y de limón que nos gustan a nosotras. Y por último, las hojaldrinas. ¿Qué son de hojaldres? Eso está divino. Pues eso, he ido a... ¿De dónde son? De... No, de Mercadona. He ido a Mercadona y he cogido un poquito el surtido de lo que nos gusta aquí en casa para ir a lo seguro. De hecho, mira, ya llevamos tiempo comiendo lo que nos gusta. Mira. Estos me gustan a mí, de cacao. ¿Ah, y de limón? Sí. Estos de limón nos gustan. A mí y a la Erika. Lo que dice que está más bueno que esto. Y estos son los que le gustan a mi hijo, Joaquín, y a mi... Y a mi Kuki. ¿Vale? Entonces tengo esto aquí y ellos van comiendo. ¿Qué más he comprado, Kuki, para la Navidad? Para la Navidad he comprado con uno chocolate. Paso de comprar por cuatro euros un cartón de chocolate. Y para los reyes. He cogido dos sobres y yo hago el chocolate a mi gusto y los peso como a mí me da la gana. Entonces he cogido dos porque tengo otro aquí abajo y con este tenemos pato a la Navidad. Luego también he cogido nada, una bolsa súper grande de macarrones que estaba de oferta y los palitos de pan que les gustan mucho a mis hijas que son del... Bonaria. Del Bonaria. Me he olvidado. ¿Ya está el Bonaria? Vale. Tortitas para Martina para el cole. Aceite de girasol. En Andorra estaba súper caro. Tengo que decirlo pero estaba caro. Lo esencial. Huevos, leche, aceite. Estaba por las nueve. Y por último, por último, por último, ahora sí el pan bimbo sin corteza para el cookie. Todo esto también se puede meter en orden en la bolsa de Navidad. Ah, mira, estaba por aquí esta súper neola gigante que también he comprado. Y listo. No he comprado nada más. Esto lo voy a dejar aquí. El árbol este fin de semana montamos el árbol. Sí, no voy a dejar que ponga de parto y no tengamos árbol de Navidad. ¿Verdad, Cleo? Ahora, verás tú esta. La creación te va a encargar de darle un poquito que al árbol, ¿eh? Sí. Pues nada, Kuki, vamos a comer. Adelanto que todo esto lo tengo que grabar para ayer. Para ayer, ¿eh? Sí, ¿qué quiere decir? Que cuando veis este vídeo esto ya estará colgado que es la compra de Andorra. Lo digo por si la queréis ver que lo tenéis en el vídeo anterior. Porque voy por pasos. Voy por pasos. Voy como puedo. Me voy a dar la vida para más. Y ya está. Kuki hemos estado limpiando el congelador. Hemos estado haciendo limpieza en casa. Ahora tengo el desorden de la compra de colocarlo todo y listo. Pero bueno, con tranquilidad y buenos alimentos con la regla. Lo primero es comer. ¡Gracias! Madre mía, Kuki. Hasta calor tengo. Ya está, Martina. Es que voy a tres manos. Os lo digo de verdad aunque no lo creáis. Es que voy a tres manos. Mira, estoy preparando la comida para mañana para el Kuki. ¿Vale? Que le voy a hacer patatas fritas a los panaderos o sea, a rodajas con cebolla pochada con tomate natural. Le hago un sofrito con un poquito de vino, un poquito de sal, un poquito de pimienta, laurel, las cebollas, las patatas y luego lo mezclo todo. Para los demás he hecho, bueno, para cenar he hecho sopa de pescado que le he hecho un poquito de arroz y Martina se está comiendo la patata frita. ¡Mira qué hora es! A ver esto. Espérate. No se entiende. Son las 7 de la tarde. Bueno, estaba haciendo las patatas para su padre y le han venido de gusto unas patatitas fritas. Y ya me tiene cenando. Porque, como sabréis, las patatas fritas cortaditas no saben igual que las patatas de bolsa. O sea, nada que ver. Le han venido de gusto. Hace tiempo que le vinieron de gusto y le dije pues cuando le haga el papá en la comida este te las hago. y a la misma vez estoy terminando de grabar este vídeo y a la misma vez estoy grabando el vídeo de la compra de Andorra. O sea, que por eso os digo que voy a tres manos. Hasta calor me ha entrado, de verdad. Mira. Hasta calor me ha entrado con mi bolita. por favor. Pues nada, Kuki. Voy a terminar de hacerle la comida al Kuki para mañana. Sus patatitas con cebollita y demás. En un ratito pondré... Ah, por cierto, como he hecho la merluza le he sacado también un plato de merluza a Erika que no le gusta la sopa. Le saca merluza, se la he guardado y también han quedado macarrones del mediodía para que no quieras sopa de pescado. Y no hago nada más. Así que listo. Lo dejo todo terminado y me pongo a grabar el vídeo de la compra. Así ya me mato 50 pájaros de un tiro. Por cierto, luego tengo que enseñaros una cosa que me ha llegado de Amato súper barato por si alguna interesa. Que aproveche la oferta. Pues listo, Guggy. Esto huele que alimenta. Verás como el cookie cuando llegue le mete mano. Y ahora va todo para la nevera. Y listo. Ahora ya solo me queda el arcocito y listo. Ya tengo hasta la cocina limpia porque a mí me gusta según voy cocinando ir limpiando. Lo único que tengo aquí son las cosas que estoy utilizando para cocinar porque la vajilla ya la tenía puesto. Entonces es lo único que me queda. Pero bueno, como ya tengo la cocina limpia solo me faltará la vitro. Dejo esto aquí para luego echarle el arroz y se acabó. Pues nada, ha dado un poco de frío. Hace frío ahora, ¿eh? Lo que os quería decir que me había llegado de Amazon es esta crema. No sé si os acordáis que hace tiempo yo la compré en la farmacia, ¿vale? Por el ar. Es para el cuidado del pecho, de los pezones, sobre todo cuando estás lactando para que no se hagan grietas, para que no te escueza, para que no te duela. Y yo lo compré en la farmacia y me parece que fueron 16 euros y pico porque como aquí hay pocas farmacias por las que hay se aprovechan. Entonces, bueno, por 3 o 4 euros no me iba a ir a otro sitio porque lo que me ahorraba de la crema me lo gastaba en gasolina. La compré. El otro día estuve mirando productos Medela en Amazon porque son mis favoritos así como los Mustela y la encontré a 8,99 o sea, 50%. He mirado ahora y sigue estando al 50%, ¿vale? No hace falta que estés lactando para que te escuezan los petones, para que te duelan, para que se te agrieten. Hay gente que no es madre y que no ha parido nunca y simplemente con el roce de la ropa o los tismas sensibles también se le pasa a esto igualmente los puede utilizar. Yo lo quería enseñar y ahí los dejo. Y otra de las cosas que también os quiero enseñar son los calendarios de adentro de Navidad que ya los tenemos. Este año nos hemos decidido por estos Jalibo, ¿vale? No han querido chocolate este año y nos hemos decidido por estos. ¿Vale? Su precio aquí actualmente los hemos mirado y están a 9,95. Yo los compré en Andorra y me costaron 7,30 o 7,20. Pero bueno, que aquí están a 10 euros. Y nada, es que eso es lo que quería enseñaros. Si os interesa la crema únicamente tengo aquí el robot. Mirad, me tengo el robot aquí. Aquí está el robot. Y aquí está el Kileo. No hay amigo del robot, no. No hay amiga del robot, mi niña. Ya lo hemos acabado, creo que ya. Es que luego poco por la noche y así por la mañana tengo todo limpio. Pues eso, Kuki, que buscáis en Amazon Medela, simplemente Medela y ya os pone esta oferta que es una maravilla. Así que nada, Kuki, ahora sí, ya tengo toda la cocina recogida, tengo la cena preparada y todo, me voy a ir a cenar y mañana será otro día. Os compré un beso muy fuerte y nos vemos mañana. Y nos vemos mañana.